Bien, volvemos a tu pantalla, el último tramo de este programa de hoy, como te dijimos, lo queremos conversar con el juez de control número 4, el doctor Isidoro Arzud Cruz, un hombre profundamente jujeño, además de su compromiso con la justicia, y con cada uno de nosotros, los justiciables. Bienvenido, doctor. Gracias, Carlos, buenas noches. Hay temas pesados en el juzgado ese de control. Yo, para ordenar un poco la charla, quería preguntar, ha salido hace poquito la anulación, no del proceso, sino del fallo de Milagro Sala, por aquel tema de su acampe. ¿Quedó anulado eso? Mire, ahí es una causa que, hablando así, me tocó de rebote, no era mía. Se excusaron, otro colega, otro juez, y yo había rechazado a la causa esa, porque entendía que en lo que se ocupaba ese juez era un proceso judicial, con otra norma de procedimiento, y lo que se venía para anulación, o el recurso que era de apelación y de nulidad, era de una administrativa, una contravención administrativa. Pero la Cámara de Apelación y Control resolvió que la atendiera yo. Y ese expediente había ingresado en el mes de enero a los juzgados. Y entonces estaba dando vuelta, y escuchaba todo lo que anunciaba, y el tema de las elecciones, el periodo, y ha visto que se especula con las causas, que no debía estar en la especulación, en un sistema republicano, en una democracia, en la división de poderes, la justicia debe hacer lo que corresponde. Entonces lo sacamos, y ya teníamos un borrador, y resolvimos, resolvimos, de acuerdo a lo que estimamos, debido a que el acampe, como de acuerdo a lo que la sociedad, la comunidad conoce, se inició inmediatamente, había asumido el nuevo gobernador, entre el 13 y el 14 de diciembre. Hasta esa fecha estaba vigente la vieja ley de Fata, la 519-51. Entonces, y según las constancias de las actuaciones que analizamos, surge que se hace un acta de contratación el día 14, contratación administrativa, de falta administrativa. Y bueno, el acampe se prorrogó más pensado, y hasta eso se editó una nueva ley de juzgado de contravención, y se designaron jueces, y se hicieron cargo de la acampe, con la nueva ley. Lo que yo entiendo, es que al momento del comienzo del hecho, había una ley vigente, y después se juzga con otra ley que no estaba vigente. Hay principios en el proceso judicial, concretamente el penal en este caso, que tenemos que aplicar en nuestra jurisdicción, es que el principio de la irrestatividad de las leyes. Una ley rige a partir de su vigencia en adelante, y no para atrás. No para atrás. Es un principio. Y ahí surge entonces, como resultado de todo, la anulación. Y después hay otro principio, que es de la ley más benigna, en el supuesto, de que haya una confusión, que se aplicó una ley, esta ley o la otra, porque ha sido un delito continuado, supongamos, y bueno, aplicaron la nueva. Pero la más benigna, o la más favorable, era la ley de faltas. Está bien. Y otro principio, el juez natural. El juez natural, para la vieja ley de faltas, es el señor jefe de policía. Así es. Y esta nueva ley, estaban los jueces convencionales. Por lo que les sustrajeron, el juez natural, a este proceso. Por eso es que anulamos. Todo un desorden, entonces. Claro. Ahora, no sé cuál fue, digamos, hay instancias superiores, capaz que haya otro tipo de análisis, que a mí se me lo escapa. Esta es una instancia, no sé cuál será la... Está bien. El análisis que hace, ha pedido, ha hecho una reserva, para interponer un recurso. ¿Esta decisión no le da derecho ahora, por ejemplo, a Milagro Sala, a iniciar un juicio contra el Estado? Ella no está privada necesariamente de la libertad, por esta... No, no, no. ...de la Comisión. Es decir, no sé cuál ha sido el perjuicio concreto, que se le ha ocasionado. Porque entiendo que hay otro proceso judicial, por el mismo acampo, el resultado de los daños, que en ocasiones ya hay dos, la falta administrativa de ocupar el espacio público, y están los supuestos delitos que se hubieran cometido con motivo de la CAMPE. Y también creo que están las acciones civiles, la exorcitoria que han iniciado los comerciantes del sector. Entonces, me parece que esta decisión no le genera impunidad. Yo no analicé la cuestión de fondo para la nulidad. Yo vi, acá en todo proceso, el debido proceso, ¿no es cierto?, tiene garantía de raigambre constitucional, precisamente el artículo 18 de la Constitución Nacional, por lo que yo, como juez de control de garantías, tenemos que, casualmente, hacer uso de esas facultades y hacer lo que hicimos, estimando que lo nuestro estaría bien. Ahora, si mi instancia superior tiene otro punto de vista, bueno, ya se verá. Se verá. Doctor, y saltando en el tiempo, lo más estridente de esta última semana fue el pedido del fiscal de Diego Kusel de directamente la detención del exgobernador Eduardo Fellner y un grupo de funcionarios. ¿Eso quedó desestimado, rechazado directamente o en suspenso todavía? Mire, hay una cuestión que generó confusión, porque esa causa no había llegado un día viernes a última hora. A última hora. Y justo en ese momento también no había ingresado un habeas corpus. Un señor detenido que se encontraba mal de salud, tenía presión muy alta y teníamos que resolver la situación. Entonces estaba viendo dónde lo mandábamos, qué hacíamos a fin de no, que corra riesgo la vida. Y al mismo tiempo ingresaban lo mal de 55 cuerpos de... 55 cuerpos. Sí, de actuaciones que entonces por un lado se recibía, por otro lado. Entonces terminamos como a las 11 de la noche y no tuvimos tiempo de leer y quedó para el lunes. Y en ese interin se difundió todo, me llamaban por teléfono diciendo que yo no había leído, porque si yo leía mal, cansado, pudiera venir a informar. Entonces responsablemente dije para el día lunes, para ver. Y el lunes inmediatamente, como ya se habían informado todos los supuestos, los que están imputados, entre ellos el ex gobernador, Eduardo Ferner, se presentan a primer horario del día lunes, espontáneamente, con su respectivo abogado y todo lo que había sido nombrado en ese fin de semana. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Celebrar un acta de presentación espontánea, dejar las constancias correspondientes. ¿No? Y entonces, a su vez, venía en el pedido de detención también un allanamiento y secuestro de documentación en cada uno de los domicilios. Claro, ¿qué se hizo? Y que nosotros, en ese momento, a fin de resguardar la privacidad y no dar la novedad a esta gente implicada cuando se vaya y desaparezca posiblemente el elemento que no servía, no le avisamos que íbamos a hacer el elemento. Entonces terminamos cerca de uno que llega la escribana Trenque con su abogado y por otro lado el personal iba preparando las medidas y entonces lo llama al señor jefe de policía para darle las instrucciones para que tenga la mayor reserva, la mayor privacidad y le vinculamos al señor fiscal para que acompañe y garanticen la medida. Y en ese proceso es que cuando, por ejemplo, no incluimos a la escribana Trenque en la resolución que quedaba nosotros, ¿qué pongo? Nosotros nos pedían la detención y yo pongo ahí que no hace lugar a la detención y ahí los medios dan que rechazó la detención y que se supone que no lo debemos detener pero aclaramos mientras no es cierto se resuelva el planteo de incompetencia jurisdiccional territorial que no hace la defensa de Luis Horacio Cosentini. Sí. Es decir, ¿qué implica no hacer lugar? No dice que nunca. Nosotros suspendemos que sería de otra forma y después nos llega el pedido de también la detención de la señora Milagro Sala también está a causa otra señora y otra señora entonces resolvimos ya no poner no hacer lugar sino diferir. Ah, está claro ahora. Sí, diferir ¿no es cierto? Porque quizás no ha sido feliz el término aquel para quien no es abogado pensando que nosotros dejamos sin efecto en forma definitiva. Un pedido de detención es una medida cautelar provisional que pueden volver a repetir cuantas veces quieran los que quieran requerirlo, ¿no? Y doctor de ahí saltamos entonces al pedido este de trasladar todo al foro federal que lo inicia la defensa de Cosentines justamente. Y hay 10 días para eso o están corriendo. No, la vista son de 5 días y ya han llegado casi todas estamos trabajando desde el primer momento del día lunes mismo cargando el pedido de la incompetencia las contestaciones que ya hubo de algún organismo son como 10 o las defensores estamos bajando doctrina y jurisprudencia de ambos criterios usted sabe que hay las famosas dos bibliotecas siempre y entonces y están de nuestra parte de evaluar qué es lo que procede ¿no? En definitiva cómo resolvemos si todo va bien posiblemente hasta el fin de semana podamos resolver si es nuestra competencia o no seguir con la causa porque hubo estos días bueno creo que todos los periodistas y los políticos todo el mundo empezó a especular la oficina anticorrupción de Jujuy las fiscalías por supuesto defienden su posición de que la causa quede en el fuero provincial pero estamos todavía dentro de los plazos no, no si estamos dentro de los plazos yo creo que alguien que se notifica por cédula y no todo le llega de la misma manera entonces pero hoy estamos controlando casi todo está todo listo entonces nos queda por profundizar el análisis de estos días y resolver no nos tenemos que ir muy lejos porque tenemos la expectativa de la sociedad de la comunidad de la misma gente que está implicada quiere saberlo y bueno tenemos que ser razonables en el tiempo de resolver el tema ¿se trabaja con mucha presión? no digo que presione el gobierno sino la presión propia de la situación social de las causas de los personajes involucrados ¿cuesta mucho? no sé hablamos de la experiencia laboral que tuve no sé la suerte el destino no creo mucho en el destino sino en el esfuerzo de cada uno este tenemos un camino importante que no sentimos tanta la presión pero si debo decir que le digo a los abogados defensores de estos casos que en algunos casos conversamos que difícil que es investigar a la corrupción supuesta a la encuencia común como fácil entonces estas estructuras que se mueven ¿no? y con tantas normas con tantas garantías y bueno entonces no obstante uno como tiene la gimnasia diríamos podemos responder quizás adecuadamente porque también aunque por ahí la ONU que vino con está bien no sé cuál es en definitiva el objetivo porque no nos dijo no nos recibió a nosotros porque habría sido bueno que nos reciba y sepa de primera mano que es lo que manejamos nosotros no se han enterado entonces pero a su vez nosotros manejamos preámbulos recomendaciones a Naciones Unidas a la Corte Interamericana que debemos luchar contra la corrupción ¿de qué manera? cuidando al sistema democrático a sus funcionarios al erado público y cuidar a la sociedad a eso por el que hablaba pero a su vez qué difícil que avanzar con la norma que hay ¿no? entonces bueno pero menos mal que como le digo tenemos la gimnasia la experiencia y también el desafío ¿no? de uno de estar al frente de garantizar una buena administración de justicia eso es nuestra gran responsabilidad hacia la sociedad si uno se pone en el lugar del juez realmente piensa que a veces deben no dormir ¿no? pero no por esto digo de las presiones sino por ese compromiso esa responsabilidad precisamente yo tengo algo como que duermo y por ahí no es que no sepa qué hacer pero en la cuestión de vida cuando me estoy duchando me salen las soluciones está bueno ya las tengo y entonces es esta entonces llego es que la cabeza sigue trabajando trabaja procesa parece subconsciente y llegamos a las conclusiones muchas veces muy favorables creo que la gente que nos conoce de un lado de otro hemos prestado más o menos un servicio como bien que como decimos una buena administración de justicia ¿no es cierto? con los errores lógicos que seguramente vamos a tener que ser humano tiene así es es notable me quedó claro entonces que bueno todo el tema este de los pedidos que hizo el fiscal Cussell están en suspenso hasta tanto se vaya resolviendo el tema de la competencia que corren estos días horas prácticamente quedan para que se decida también debo decir que ingresaron sí ahí a a al al juzgado un recurso de reposición respecto a esto de la no detención y y con apelación en subsidio ajá entonces también corrimos vista y bueno se vence todavía también y bueno casi coetáneamente vamos a resolver las dos cuestiones ¿no? así que para dar tranquilidad porque si no va a quedar colgado una como otra cosa así que estamos bien que bravo el tiempo el momento las personas una cuestión que no tiene nada que ver con la justicia doctor en el papel de historiador de un apasionado de la defensa y de la promoción de los jujeños estamos trabajando con las figuras de nuestro héroe el coronel de la quebrada ahora el general general Manuel Eduardo Arias se logró a través de el empuje de nuestras autoridades provinciales y nacionales que en requerimiento del pueblo de Humahuaca y esta semana es la semana del héroe gaucho jujeño que justamente ha sido designado Arias hay un programa muy interesante que se está definiendo por esta hora a través de la provincia la municipalidad el instituto de Graniano el colegio de profesores nosotros esencialmente que hemos nacido como instituto general Manuel Eduardo Arias para poder apoyar esta idea y dentro del marco del bicentenario de la batalla de Humahuaca que es tan trascendente mañana fui distinguido para poder dar una conferencia sobre la lucha de la independencia en el marco de la feria del libro acá en la sala de la martingalana a las 20 horas para poder hablar todo esto por supuesto acompañado de los amigos de la gente comprometida con la historia y esencialmente también de la familia quienes nos acompañan y nos padecen en la ausencia de toda esta vida así que la saludamos acá a la señora a mi señora a mi chica a mi hija y a mi nietita que son mi nieta número uno claro y sin el apoyo de ellos nada sería posible son los ejes de la vida quería hacer ese paréntesis porque bueno debe ser pelear por esta reivindicación de Manuel Eduardo Arias y de la jujeñidad debe ser un cable de tierra también en medio del fárrago de la justicia ni hablar porque me fui a Salta a buscar documentación con un amigo de historia de Salta porque ellos manejan toda la la biblioteca güemesiana donde están los documentos que se intercursaban güemes con Arias y hacer realidad lo que uno tiene el pensamiento ver ha escrito lo que dice así que es muy extraordinario lo que me va pasando ese cable a tierra y que y además el tema es acá se hablaba el doctor Lloeta de la de la economía y acá Jujuy merece una reparación histórica en ese sentido también el gobierno de la provincia ha creado una comisión de valoración y reparación histórica que debemos posicionar es el compromiso moral debiera ser de todos los juegueños de los medios posicionar con su historia hacia el país porque Jujuy como digo no es únicamente paisaje y cultura es esencialmente historia y hay una frase para cerrar que es muy importante que uno lo aprende en el día a día pero cuando estudia en derecho político y lo repito siempre los amigos que me escuchan lo saben un estado tiene su territorio tiene su población y tiene su historia entonces a nosotros muchas veces nos falta la historia y es el gran compromiso de difundir y rescatar nuestra historia Jujuy gracias doctor mañana a las 20 en la Feria del Libro entonces que quieran ir a compartir la historia de Jujuy en su esplendor gracias estos chocolates Jujuy seguramente le llegarán a la nietita para compartirlo esta noche ¿cómo se llama la nieta? Pío Eugenio ah que lindo un beso un cielo gracias doctor nos quedamos con la claridad y la serenidad del juez de control número 4 doctor Isidoro Arzud Cruz para seguir en este tema que nos obsesiona a todos y que en horas va a tener resoluciones importantes y el lunes que viene a las 9 y media te invito a Canal 7 para tomarle el pulso a otra semana